Alabad a Dios en sus santos, alabad en su majestuoso firmamento, Señor de las potestades, quédate con nosotros, pues excepto de ti no tenemos auxilio en la aflicción. Señor, Señor de las potestades, ten piedad de nosotros. Alabadle al son de trompetas, alabadle con salterio y arpa, Señor de las potestades, quédate con nosotros, pues excepto de ti no tenemos auxilio. En la aflicción, Señor de las potestades, ten piedad de nosotros. Gracias. 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 Gracias.